Muy buenas coleccionistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Fortaleza de Vader. Hoy hago un vídeo que no es habitual en el canal y es que voy a enseñar parte de mi colección de esas películas de género apocalíptico. Y diréis, ¿por qué hace Rafa este vídeo? Pues bueno, pues porque una suscriptora y también amiga Marta me lleva mucho tiempo pidiendo que le haga un vídeo de este tema. Entonces, bueno, pues he elegido varias películas de mi colección que tocan el tema apocalíptico y hoy ya me dispongo a enseñároslas, sobre todo esperando que le guste mucho a Marta el vídeo y, bueno, al resto de los que lo veáis y que no conozcáis ciertas películas porque os ayuda a descubrir algunas pelis muy interesantes de este tema. Así que nada más, vamos allá con el vídeo y lo dicho, espero que os guste. Sin más preámbulos, dentro cabecera. Y la primera peli sería una de Night Shyamalan, que bueno, está considerado por muchos como un director bastante irregular, aunque yo he de reconocer que me gusta bastante su cine. En este caso, la película es El incidente, esa peli protagonizada por Mark Wilber y en la que, bueno, pues al final había como un asesino invisible que hacía que los seres humanos se suicidaran y se, bueno, se autolesionaran y se suicidaran. Un argumento, como podéis ver, muy Shyamalan. Y bueno, pues una peli, como os digo, que yo en su día cuando la vi, pues me sorprendió, me gustó por el tema que trataba, porque nos enfrentamos aquí en este caso a una amenaza invisible, que bueno, que es, se revela, ¿no?, contra el hombre, debido a todo lo que está haciendo, ¿no?, a cómo está atacando, cómo atacar al medio ambiente y eso hace que esa fuerza se revele contra el hombre y que, pues, se produzca esa reacción. En el caso de esta edición, trae, pues, escenas eliminadas, el corte, puede irte a susurrar, como varios reportajes, documentales, un día por noche, elemento de una escena, fuerzas invisibles y tomas falsas. Bueno, pues, como podéis ver, pues, una edición sencillita en DVD, pero que yo creo que merece la pena tener en la colección. Y ahora voy con una peli que tenía desde hace bastante tiempo en la colección y no la había visto. Y bueno, la pude disfrutar hace unos días y me sorprendió para bien. He de decir, además, que, bueno, es en DVD y seguramente me haga con ella en Blu-ray, porque tiene ciertas imágenes que son, pues, bueno, bastante impactantes. Se trata de La carretera, The Road, esa peli protagonizada por Vigo Mortensen, en la que, bueno, un padre y un hijo emprenden un camino, un camino, no, un viaje, mejor dicho, por un mundo apocalíptico que se ha ido al traste, donde al final, pues, no, los animales se han extinguido, las plantas también, es como un mundo cubierto de ceniza, y bueno, pues, nos podemos imaginar que puede ser debido también a, como un ataque nuclear, ¿no? Bueno, tiene ciertas imágenes que son desoladoras, aparte de una, bueno, una fotografía increíble, y que, bueno, pues, tiene ciertos momentos la película de esa lucha, ¿no?, por sobrevivir de la humanidad, y como al final algunos, pues, recurren, recurren, mejor dicho, pues, a ciertas, a tomar ciertas decisiones muy, muy complicadas. Bueno, así que aquí tenéis la carretera, una peli que ya os digo que os recomiendo, sin duda alguna, si no la habéis visto, y bueno, pues, en este caso, dirigida por John Hillcote, y bueno, pues, una edición que viene prácticamente sinestras, y que en este caso, al ponerla, me sorprendió, porque no venía, me saltaba directamente la película, y no tenía ni menú, así que, bueno, yo ya os digo que seguramente va con ella en Blu-ray, porque creo que merece muchísimo la pena. Y ahora vamos con una película, que en su día fue un fracaso en taquilla, que yo la pude ver en cines, cuando fue estrenada, y que a mí me gustó muchísimo, bueno, se trata de Waterworld, una peli protagonizada por Kevin Costner, y dirigida por Kevin Reynolds. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues, nos cuenta como los casquetes polares se han derretido, y al final todo el mundo, toda la tierra, está cubierta de agua. Kevin Costner aquí hace un papel, pues, bastante interesante, donde, al final, él es alguien que, pues, es alguien que deambula solo, que al final intenta salir adelante como puede, y bueno, pues, al final se ve en la obligación de proteger a una niña que parece ser que les lleva, que puede guiarles, o que puede llevarles a un, a lo que es a, no sé si les llamaban, hace bastante que la vi, aunque la he revisionado un par de veces, pero llevo bastante sin verla, hacia tierra seca, creo que decía, y bueno, pues, les tiene que llevar a esa, les tiene que proteger, no a esa niña, y a otros tantos, y bueno, pues, al fin, en paralelo, intentan ser atacados, o son atacados, mejor dicho, por, por unos piratas, que era, bueno, una especie de piratas que eran liderados por Dennis Hopper. Así que, bueno, una peli que ya os digo que yo en su día disfruté muchísimo, y que tengo, la verdad, que bastante ganas de poder revisionar. Es una edición de fuera, pero que trae castellano. Bueno, así que aquí tenéis, Waterworld. Y ahora vamos con dos películas que a mí me gustaron mucho, que bueno, que creo que Marta, además, las ha visto recientemente, porque se las recomendé, tanto la 1 como la 2. Y bueno, se trata de un lugar tranquilo, esas dos películas dirigidas por John Krasinski, y que, bueno, pues, protagonizadas por Emily Bloom. En el caso de la segunda parte, tenemos también a Killian Murphy, y en el caso de la primera, también está coprotagonizada por John Krasinski. Y bueno, pues tenemos aquí un mundo en el que, digamos, que son atacados por una especie de monstruos o de bichos que al final no ven, pero se guían por el sonido. Entonces, hay que permanecer en un silencio total para que esos bichos que al final detectan más mínimo ruido, pues que no te atrapen. Bueno, pues una peli que ya os digo, que es impresionante a nivel visual, que tiene una dirección impresionante llevada a cabo por John Krasinski, y que, bueno, pues que no podéis perder, además, en la segunda parte, es decir, que se cuenta el origen de cómo empieza todo, y bueno, esa parte inicial es verdaderamente espectacular. Así que, bueno, si no lo habéis visto, yo sin duda alguna os recomiendo Un Lugar Tranquilo 1 y 2. Y bueno, en este caso, perdonad que no os he dicho, vienen con algunos contenidos adicionales. En el caso de la primera parte, imágenes del rodaje, el sonido de la oscuridad, el dando el sonido de un lugar tranquilo, la razón del silencio, los efectos visuales. Y la segunda parte, diarios del director, el rodaje con John Krasinski, se abre el telón, el viaje de Regan, sobrevivir en el puerto deportivo, un ruido perceptible, efectos visuales y diseño del sonido. Así que, bueno, que lo oyes, lo he dicho, que si no las habéis visto, yo sin duda alguna os las recomiendo. Y ahora vamos con una trilogía de películas que la verdad es que son bastante redondas. Cada una de ellas, bueno, pues son grandes películas y bueno, pues yo pude disfrutar, si no recuerdo mal, creo que vi las tres además en el cine y me gustaron muchísimo. Siendo además, según creo, bajo mi punto de vista, como una especie como de precuela de una película más antigua. ¿De cuál os estoy hablando? Pues estoy hablando de la trilogía del planeta de los simios, que, bueno, pues comienza con el origen del planeta de los simios, luego continúa con el amanecer del planeta de los simios y luego con la guerra del planeta de los simios. Como os digo, tres películas que son bastante redondas, que están bastante bien y donde, bueno, pues tenemos esa historia de principio a fin de cómo se origina todo ese planeta que empieza a ser dominado por los simios y cómo acaba al final, pues en una guerra contra la raza humana. Tres peliculones, la primera de ellas dirigida por Rupert Wyatt y la segunda y la tercera dirigidas por Matt Reeves. Bueno, pues además cuentan con bastante contenido adicional. En el caso de la primera, pues bueno, el ingenio de Andy Serkis, porque hay que decir que el protagonista, el simio líder César, pues está interpretado por Andy Serkis, que es el volum del Señor de los Anillos y bueno, pues tiene unos efectos y los simios, la verdad es que es impresionante cómo están creados. Entonces, tenemos como contenido adicional una nueva generación de simios, mitología de los simios, el ingenio de Andy Serkis, escenas inéditas, galería de personajes, más allá de las fronteras, los grandes simios y componiendo la banda sonora con Patriot. Bueno, en el caso de la primera, en el caso de la segunda tenemos, bueno, pues muchos más documentales, reportajes, con también otro reportaje de Andy Serkis descubriendo a César, humanos y simios, el mundo del amanecer, la comunidad de los simios, bueno, escenas inéditas, galería, trailer de cine y bueno, pues y un avance en este caso de Exodus, dioses y reyes, es la película de lo que hizo Christian Bale sobre la historia de Moisés y bueno, en el caso de la tercera, en la que además contábamos como antagonista a Woody Harrelson, bueno, no sé si podéis verla ahí, bastante bien, además hay un papel de como militar y en este caso que tenemos, pues audio comentarios de Mark Rive, escenas eliminadas, simios, el significado de todo, galería de anticonceptual y más. bueno, pues ya os digo, aquí tenéis esta trilogía impresionante que bueno, me gustaría poder revisionar de nuevo porque es espectacular de principio a fin, cada una tiene algo, tiene escenas increíbles y que bueno, pues no podéis perderos, no te puedes perder estas tres películas, Marta, si no las has visto. pero ¿a qué dio lugar esto? Como os decía, según mi punto de vista esto es una precuela, además, si no recuerdo mal, incluso aquí hay, pues como una referencia, ¿no? a esa película de, de esa película anterior, ¿no? que protagonizó el Chantol Heston y que no es otra que esta del planeta de los simios, donde al final, pues nos cuenta como Chantol Heston, que bueno, va en una nave, por el espacio que están explorando, bueno, están, bueno, están explorando el espacio, es que además la voy a hacer ya bastante, entonces estoy tirando de memoria, y bueno, tenemos aquí como su nave se estrella en un planeta y lo que descubren, tanto él como los otros tripulantes, otros dos tripulantes que van con Chantol Heston, es un planeta dominado por simios y donde el hombre, pues incluso no habla, es la raza inferior y el simio la raza superior. Bueno, pues en este caso además tenemos una edición Steelbook por el 35 aniversario y bueno, pues con bastante también contenido adicional. Entonces, yo creo que ya no es spoiler si os digo que bueno, pues luego al final lo que se descubre es que al final estamos en el planeta, en el planeta Tierra, ¿no? Y dices, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué ha podido pasar durante todo este tiempo? Una escena final además que es espectacular donde Chantol Heston ya descubre que en todo momento ha estado en su hogar, en la Tierra. Pues, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues aquí, en estas tres películas que os enseñaba antes se explica y cómo no vamos a enseñar películas apocalípticas que nos traigan también a zombies, pero en este caso una película que bueno, pues a mí me sorprendió porque no era la típica película de zombies que al final, pues donde se enseñaba pues había gore, se enseñaban vísceras, mordiscos y bueno, era algo diferente. La primera vez que la vi me dejó algo frío pero luego la segunda vez que la vi me gustó bastante más. Y bueno, ¿de cuál hablo? Pues de Guerra Mundial Z, una peli de zombies como os digo, protagonizada por Brad Pitt y dirigida por Mark Foster. La primera vez que la vi he de reconocer que me dejó un poco frío porque dije, uff, es que esto no es lo que yo esperaba pero la segunda vez que la vi que la pude revisionar dije, oye, pues no está tan mal porque al final tenemos una buena película de acción con grandes momentos de tensión que es lo que se trata también cuando ves una película y en la que al final Brad Pitt tiene que intentar por todos los medios salvar el mundo ante un ataque o ante un resurgir zombie que está habiendo a nivel mundial. Y bueno, pues ya os digo, grandes escenas, grandes momentos que tiene esta película y que yo sin duda alguna os recomiendo. Como contenidos adicionales que nos trae por reportaje tras las cámaras una intensa mirada a la creación del apocalipsis de Guerra Mundial Z. Así que bueno, si no la habéis visto yo aquí os recomiendo que no os la perdáis. Y vamos ahora con una película que yo pude disfrutar en el cine que me gustó muchísimo que es un remake de una película antigua que también me gusta bastante como es El último hombre vivo y creo que es además era otro remake de otra película protagonizada por Vincent Price que bueno, os dejaré aquí el cartel porque ahora no recuerdo si el título era el mismo pero bueno, en este caso se trata de una película que como os digo me gustó bastante que estaba bastante bien y oye pues la quise traerá este vídeo se trata de Soy Leyenda esa película protagonizada por Will Smith en la que bueno pues él está investigando cómo poder encontrar una cura ante pues una por una por una especie como le digo bueno se intenta buscar un remedio para la gripe y al final lo que hacen es despertar un virus que hace que pues se conviertan como es una especie como de zombies y como zombies medio zombies y vampiros entonces bueno en este caso nos dejó Soy Leyenda ya os digo una variante de esa película de protagonizada por Chanton Heston del último hombre vivo pero que está bastante bien muy bien dirigida con grandes momentos de acción con esa ciudad en la que Will Smith está solo y que bueno pues recorre las calles intentando encontrar la cura o el remedio para que bueno pues poder salvar a la humanidad y bueno pues en este caso teníamos esta edición de WD con slipcover y que bueno que incluye una versión alternativa original versión original subtitulada que creo que es un final diferente al estrenado en cines nos trae además nos trae cuatro impresionantes cómics animados la muerte como un regalo aislamiento sacrificando unos pocos por el bien común y refugio en varios reportajes creando Soy Leyenda crónica de la realización de la película historia con moraleja la ciencia de Soy Leyenda descubre la historia y la amenaza de los virus entonces bueno pues oye que decir de una película que además bueno y dirigida por Francis Lawrence que está bastante bien y que bueno pues sin duda alguna no os podéis perder pero que también os recomiendo que os veáis esa de Chanton Hearthstone que está bastante bien y si antes os enseñaba pelis de zombies donde no había sangre bueno en esta ya es el de Speedborre total porque Zack Snyder nos trajo una adaptación del clásico de Romero y en él era Amanecer de los Muertos pues una película donde al final teníamos un resurgir zombie y que al final pues varios supervivientes se refugiaban en un centro comercial para intentar escapar de ese ataque de los zombies bueno pues una película que a mí me gustó muchísimo que me pareció increíble como estaba hecha además Zack Snyder creo que este tipo de cines le da muy bien y oye pues mirad que pedazo de edición que tenemos aquí como la sangre en lo que es el estuche de la película y ello pues una edición coleccionista que bueno de estas sacaron varias también tengo la de 30 días de oscuridad que está bastante bien de vampiros pero y bueno pues tiene una edición muy similar a esta y bueno pues ya os digo esta edición Steelbook que viene con la sangre aquí y el zombie por la parte de adelante y luego la parte detrás que nos cuenta aquí pues al final introducción con contenidos adicionales introducción de la director del director la cinta la cinta perdida perdona pero es que está incluida ahí como con las manchas de sangre la cinta perdida la revelación de los aterradores últimos días de Andy boletín especial interrumpimos este programa escenas de los muertos el despertar de los muertos el ataque de los muertos vivientes terribles dolores de cabeza anatomía de las cabezas que explotan bueno un despiporre entonces y además lo que es montaje exclusivo del director así que oye creo que conviene revisionarla yo la he visto un par de veces la película y oye pues no podía faltar ya os digo un vídeo de apocalipsis donde no estuviese amanecer de los muertos y aquí no teníamos zombies pero teníamos algo muy parecido en la que bueno pues por una razón que no sabemos explicar resulta que los seres humanos enloquecen y bueno pues se ponen a atacar y de manera muy violenta a sus semejantes entonces bueno pues teníamos The Crisis una película de terror bastante chula que como os digo bueno además dirigida por Breck Eisner y protagonizada por Timothy Oliphant que está aquí bastante competente en el papel protagonista y que como os digo al final dice que por un fenómeno que ha afectado de manera inexplicable a sus ciudadanos están siendo atacados por una toxina desconocida que los empuja a cometer violentos actos de sadismo y quienes antes eran pacíficos pues ahora no lo son tanto y se vuelven muy violentos bueno pues una película además mirad es que esto es ya la contraportada apocalíptico sí o sí y que venía con esta edición bueno esta es bastante chula con la portada con esta máscara este es slipcover y bueno con una edición dos discos que bueno que cuenta en el disco uno la película y en el disco dos trailer spots entrevistas y making of ya os digo una película que está bastante bien que sin duda alguna no os podéis perder no son zombies pero en este caso algo muy parecido pero que es bastante interesante bueno así que aquí tenéis The Crisis y si venimos enseñando películas ahora voy a dar el paso a una serie y una serie que bueno pues trató también el fenómeno zombie de una manera un tanto especial si es cierto que bueno pues al final de la serie quizás ya se acusa algo de agotamiento que yo he de decir además que no le he terminado de ver la serie me faltan pues creo que son tres temporadas pero yo aquí quería enseñar la primera temporada y es porque me pareció tan increíble tan espectacular como cuenta ese inicio como empieza todo como al final el protagonista pasa de estar en una situación normal a de repente caer en un coma porque es policía le disparan y cuando despiertas ha ido todo a la mierda así de buenas a primeras y bueno pues eso esa parte a mí me gustó muchísimo de la serie y bueno de cuál os hablo pues The Walking Dead esa serie que la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi y que oye pues en esta primera temporada teníamos a Frank Darabont al frente de ella un cómic basado en un cómic de Robert Kierman y que como os digo pues según la serie fue avanzando pues acusó quizás un agotamiento ya pues bastante bastante grande así que nada tenemos aquí una edición DVD pero que está bastante chula donde al final tenemos pues como el número uno del del cómic donde se empieza todo y al final luego dentro pues un digipack quitando los tres discos tenemos aquí a los zombies que la verdad es que tiene un maquillaje impresionante esta serie venía con dos discos y con otro de extras y además pues tenía seis episodios únicamente esa primera temporada y pues oye es cierto que solo en formato físico solo tengo la primera temporada y bueno pues seguramente terminé de ver Walking Dead pero no es una prioridad ahora mismo para mí porque ya os digo que la serie me acabó un poco cansando y mira que estaba muy enganchadísimo y además bueno pues tiene aquí en este caso bastante contenido adicional making of dentro de Walking Dead un adelanto con Robert Kirkman detrás de las cámaras el maquillaje zombie la chica de la bicicleta en el set con Robert Kirkman bueno en el set con Andrew Andrew Lincoln que es el protagonista y dentro de la autocaravana de Dale bueno pues aquí tenéis Walking Dead que esta primera temporada si no la habéis visto merece muchísimo la pena y como no vamos a tener a Roland Emmerich si estamos hablando de cine apocalíptico pues bueno él nos trajo dos películas que a priori pueden parecer muy similares pero no lo son tanto por un lado el día del mañana el día de mañana perdón y por otro lado 2012 dos películas bastante buenas quizás muchísimo mejor el día de mañana que tiene un tono más serio y 2012 que ya es quizás en algunos puntos un poco un despiporre ya os digo películas que se disfrutan muchísimo en ambos casos donde al final la premisa es la misma y es que el mundo se acaba en este caso pues hay bueno pues el calentamiento global provoca una nueva glaciación y bueno pues tornados maremoto un maremoto casera nueva york y bueno y un descenso de la temperatura que al final ahí como digamos entramos en una en una nueva edad de hielo y bueno pues teníamos aquí a Dennis Quaid y a Jake Inehold una película que ya os digo que está bastante bien el día de mañana en el caso de los contenidos adicionales de esta edición tenemos escenas eliminadas el juego calentamiento global y comentarios del director así que bueno no es cierto es cierto que no la he vuelto a ver en en blu-ray así que espero verla más pronto que tarde porque a mí Roland Emmerich es un director que disfruto muchísimo y en el caso de 2012 protagonizada por John Cusack y bueno también tenemos a Woody Harrell en un papel un poco más pues más cómico y con Danny Glover haciendo de presidente de los Estados Unidos y bueno pues aquí teníamos algunos contenidos adicionales más escenas eliminadas final alternativo el maestro Roland Emmerich el maestro de la épica moderna cómo se creó el fin del mundo la ciencia que apoya la tesis de la destrucción bueno si en el caso el día de mañana se nos mostraba de una manera de una forma muy gráfica como se estudia el mundo aquí ya es alucinante las escenas y las secuencias que tiene de cuando se está todo yendo se está todo yendo al traste así que bueno pues ya os digo sin duda alguna si os gustan las películas del fin del mundo y os gusta el cine de Roland Emmerich no podéis perderos el día de mañana y 2012 y seguimos con una peli que en un principio no la había seleccionado pero cuando estaba haciendo la búsqueda de ese listado que me había preparado la vi y dije oye esta no puede faltar cómo voy a dejar una película como es el imperio del fuego una película muy apocalíptica una película en la que el fin del mundo comienza por algo que no nos podemos creer y son los dragones resulta que al final los dragones digamos que no sé que lo están como congelados o estaban hibernando y son despertados por un accidente de un crío que es creo que recordar que era el personaje de Christian Bale surgen los dragones y al final eso lo que desemboca es el fin del mundo llegados pasados unos años nos encontramos que el mundo está cubierto de fuego los dragones son los reyes y los humanos tienen que vivir escondidos y bueno teníamos a Christian Bale como os digo teníamos a Matthew y teníamos como director a Rob Bowman bueno pues una peli que yo siempre he disfrutado mucho la he visto un par de veces cuando y bueno pues un par no yo creo que dos o tres tres veces y la verdad es que la he disfrutado bastante y bueno pues quiero volver a ver porque ya os digo que al principio tampoco recordaba mucho como empezaba todo pero creo que es una peli que como género apocalíptico no puede faltar así que nada espero verla más pronto que tarde porque además trae también esta edición unos contenidos extras bastante interesantes detrás de las cámaras dando vida al terror como se hicieron los dragones bajo la línea si no aguantas el calor conversaciones con Rob Bowman y el trailer de cine así que lo dicho espero poder revisionarla y oye Marta si no la has visto yo sin duda alguna te recomiendo el imperio del fuego y llegamos al final señores llegamos al final con una película que a mí me gusta mucho que ésta sí que la he visto pues no sé si son tres o cuatro ocasiones la vi en el cine en su día me gustó me sorprendió un actor que está ya un poco quizás de capa caída por los tipos de películas que hace pero que oye que siempre resulta simpático poder verle en una película y más si es de este tipo de ciencia ficción y del fin del mundo ¿de cuál os hablo? pues de señales del futuro una película que tengo en este Steelbook DVD porque me gustó muchísimo la edición y que también me hice con ella en Blu-ray porque bueno pues tiene ciertas secuencias ciertos momentos que sin duda alguna merece la pena que se vean en alta definición se nos muestra aquí un Nicolas Cage que es un padre de familia con un padre que al final descubre o descubren con su hijo encuentran algo ¿no? como un papel lleno de números y demás que al final lo que nos trae lo que nos deja entrever es que esos números pueden tener algo que ver con ciertos accidentes ciertas catástrofes que están teniendo lugar en el mundo y bueno pues eso al final va a desencadenar algo va a desencadenar en algo que no puedo contaros más porque si no lo habéis visto sin duda alguna prefiero que lo descubráis por vosotros mismos porque es una película que merece muchísimo mola pena yo os digo que tiene momentos y secuencias como una en la que se estrella un avión que es impresionante una peli que fue dirigida por Alex Proyas el director del Cuervo y de George Robot y que en este caso pues bueno pues la edición Steelbook tiene un post making of visiones del apocalipsis y que en este caso la edición blu-ray creo que venía así no venía también con el making of así que ahora espero poder verla en blu-ray para poder disfrutarla en alta definición porque sin duda alguna creo que Señales del Futuro es una peli apocalíptica a más no poder así que nada Marta lo dicho si no la has visto oye te la tienes que poner y disfrutarla y bueno señores pues esto ha sido el vídeo de hoy perdonar si ha sido más extenso o más largo de lo habitual pero bueno pues merecía la pena que Marta tuviera un vídeo ¿no? donde poder ver pues una colección o un listado ¿no? de películas de toque apocalíptico y no solo Marta sino también el resto de los que veáis el vídeo que espero que lo disfrutéis que espero que os guste el vídeo y si os gusta pues oye que mejor que darle ese like al vídeo que bueno que si os gusta además el contenido que subo al canal que os suscribáis para ver más contenido como este y lo dicho y como no que el coleccionismo os acompañe y lo disfrutéis y lo disfrutéis Gracias.